¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Al momento de realizar sus asambleas de trabajo, el delegado de CEDAPA, Felipe Vázquez, mencionó que el problema surgió con los trabajadores que ya no están acreditados como delegados, quienes al recibir su notificación se inconformaron. Aseguran que los trabajadores no acreditados buscan crear conflictos políticos que desestabilicen al gremio. El delegado resaltó que los grupos opositores están encabezados por el llamado potro de finanzas Emilio Jacinto Cruz y otros trabajadores ya desacreditados. Denunció que se encuentran obstaculizando la revisión del anteproyecto 2017 del sindicato, por lo que los responsabilizan de los conflictos internos que pudieran agraviarse. El problema es de compañeros que ya no están acreditados como delegados. Ya recibieron por parte de la Secretaría General de nuestros sindicatos su notificación. Sin embargo, estos compañeros persiguen tintes mezquinos y políticos de un grupo de oposición que ha estado siempre en nuestro gremio sindical. Como ustedes saben, el sindicato está compuesto por nueve integrantes, sin embargo, por muchos grupos opositores a la democracia sindical. Esto con tintes políticos, podemos llamar que compañeros que participaron en la contienda anterior a este trienio, pues no quedaron, siguen desestabilizando al sindicato. Por ello están los compañeros que ustedes ya saben que han sido protagonistas de esto, el llamado potro de finanzas, está Emilio Jacinto Cruz y otros compañeros que ya no están acreditados. Sin embargo, están obstaculizando la revisión del anteproyecto 2017 de nuestro gremio. Sí culpamos a ellos porque la mayoría de compañeros de los 250, 270 delegados, pues no estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, como ustedes ven, adentro se quedaron el grupo opositor, una vez más desestabilizando y no poder llevar la reunión del anteproyecto para la revisión y análisis, pues complica esto más. Trabajadores del estepiceo hicieron el llamado al secretario general del sindicato para que sancione a los opositores, resaltando que existe un reglamento que debe ser respetado. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.